¿Cuál es el rol de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la Defensa de la Libertad de Expresión en las Américas? La Relatoría hace parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene funciones muy precisas, tiene un rol fundamental en la Defensa de la Libertad de Expresión en la región. Lo primero que hace es que la Relatoría relata lo que ve, hace informes sobre la situación en materia de libertad de expresión de todos los países de la región. Estos informes son muy importantes porque ponen en presente los desafíos en cada país, los avances en cada país, las buenas prácticas de cada país y sirven como referentes, una foto de cuál es la situación en materia de libertad de expresión en cada uno de los estados de la región. Lo segundo que hace la Relatoría, que es fundamental, es que desarrolla estándares teóricos en materia de libertad de expresión, estándares interamericanos. La Relatoría, por ejemplo, desarrolló estándares referidos a la obligación del Estado de prevenir la violencia contra los periodistas, de proteger a los periodistas en riesgo y de luchar contra la impunidad. Y ese informe sobre violencia contra periodistas y estándares en la materia sirvió de base para luego litigar casos de agresiones contra periodistas ante la Corte Interamericana, que de alguna manera acogió esos estándares y los convirtió en jurisprudencia vinculante en toda la región. Pero no solo en materia de violencia contra periodistas, en materia de acceso a la información, de Internet, de televisión y radio, de democratización de las comunicaciones. Es decir, en distintos temas la Relatoría va un paso adelante, tratando de avanzar en materia de estándares de libertad de expresión. Aparte de hacer informes sobre el país e informes temáticos, la Relatoría levanta alertas cuando hay situaciones críticas que merecen ser puestas de presente de manera inmediata, a través de sus comunicados de prensa o a través de cartas a los Estados. Es una función muy importante porque en ese momento la Relatoría, digamos, alerta sobre una situación que debe ser atendida porque es una situación de riesgo, que de consumarse puede afectar de manera dramática la libertad de expresión. Esta función de hacer comunicados de prensa o cartas a los Estados es tal vez una de las funciones más importantes de la Relatoría de libertad de expresión y además es muy eficaz cuando la Relatoría va a ser de una manera seria y técnicamente sustentada porque los Estados, muchos de los Estados, no todos, pero muchos de los Estados atienden ese tipo de reclamos. En tercer lugar, la Relatoría viaja, se visita sin loco para no solo verificar la situación en el lugar relacionarse con los distintos actores que tienen que ver con la defensa y protección de la libertad de expresión, sino también para promover, para divulgar los estándares en materia de libertad de expresión en los distintos países, con los operadores jurídicos, con los jueces, con los legisladores, con los periodistas, con las organizaciones de libertad de expresión y de esa manera promueve y divulga estándares y buenas prácticas en materia de libertad de expresión. Y finalmente la Relatoría litiga casos. La Relatoría, por delegación de la Comisión Interamericana, puede litigar casos ante la Corte Interamericana. Y ese litigio específico, especializado, técnico, ha servido para que la Corte Interamericana recoja extraordinarios argumentos y, pues, tenga jurisprudencia que es una jurisprudencia particularmente avanzada, por ejemplo, en materia de acceso a la información. En la Corte Interamericana es el primer tribunal que ha dicho que el derecho a acceso a la información es un derecho humano fundamental y esto gracias a todo el litigio estratégico impulsado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Entonces, la Relatoría juega un rol importante y es importante que la Relatoría mantenga niveles técnicos de altísima calidad porque eso es lo que le da la legitimidad para poder actuar y ser una oficina respetada a nivel regional. De hecho, la Relatoría hoy es una oficina que es consultada por la mayoría de los estados de la región cuando, por ejemplo, avanzan reformas a sus códigos penales que tienen que ver con libertad de expresión o reformas que pueden afectar a Internet, es decir, reformas legales o políticas públicas que pueden afectar el derecho a la libertad de expresión. Quiero agradecer a Colombia y a Ángel Escaramar por esta oportunidad y la página web de la Relatoría contiene no solo los informes temáticos sino los informes por país, los comunicados de prensa y muchas de las actividades pedagógicas que han hecho los distintos o hemos hecho los distintos relatores y que hace actualmente el relator de libertad de expresión de la OEA. Los invito a que consulten esa página. Muchas gracias.